Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todo nuestro público, a todos nuestros seguidores, como seguidor de cobertura Negusasat, para todo el mundo, para todo nuestro país. Con mucho cariño, con mucho gusto para usted, señor, señora. Hoy trabajamos, como siempre, todos los martes, 6 de la tarde, para todo el público en general. El cariño especial también a las personas que internacionalmente también nos ven. Y por acá tengo nuestros productos, que son las cocoas reposteras de Negusa. Los encuentra en todos los puntos de venta de todos los mercados, a nivel nacional. Tenemos de kilos 100 gramos, 400 gramos, 150 gramos, nuestras tres presentaciones de la cocoa de Negusa. Acá, por ejemplo, tenemos el arroz destruido con cobertura blanca, las gotas con sabor a chocolate blanco, las gotas con sabor a chocolate bitter. Por acá tenemos las grajeas de colores, acá nuestra cobertura para helados. Por acá tenemos la crema con sabor a chocolate y avellanas. Por aquí nuestras pasas almendras grajeadas con chocolate de leche. Por aquí tenemos las pasas grajeadas con chocolate bitter. Y por aquí tenemos nuestro maní grajeado con chocolate de leche. Acá nuestra azúcar impalpable de Negusa, que es muy linda, migropulverizada, que nos permite todo lo que le repostería para lo forrado, las masas, nuestra azúcar impalpable. Y por aquí tenemos las almendras confitadas rosadas, las almendras confitadas blancas. Acá tenemos el vermicelli de colores, el decor cream, ya lo hemos trabajado también para tortas refrigeradas. Nuestra cobertura de colores, nuestra cobertura fondente, nuestra cobertura bitter gourmet, que es el 55%, las demás lo tenemos el 22% de puro cacao. Y los especiales que son cobertura blanca, cobertura bitter, cobertura de leche, nuestra premezcla de chocolate, nuestra premezcla de vainilla. Y por aquí tenemos la cobertura blanca en barra de kilo y la cobertura bitter de kilo también. Y así un sinnúmero de productos que también usted los puede encontrar en el mercado para la comodidad de cada uno de nosotros. Bien, por acá yo tengo, por ejemplo, nuestra cobertura bitter y la cobertura blanca. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo aquí, estoy utilizando dos moldes, dos moldes, uno de pirotín y uno de bombón, más o menos que semeja al pirotín, porque voy a trabajar con la crema respostera para que tenga un poco más de rellenito y no nos permita más que todo el acabado que voy a dar a los bombones. ¿Ya? Listo. Entonces por aquí tengo yo ya mi cobertura lista, fundida, mi cobertura bitter. Primeramente voy a trabajar con la bitter. A ver, cojo lo necesario, ¿ya? Lo necesario. Yo no voy a trabajar muchos bombones porque yo en sí ya tengo ya preparados para los acabados, ¿no? Tengo una mini torta. Creo que seis son suficientes. Ya, seis. Uy, hay frío, no hay problema, lo podemos hacer de esta manera, ¿no? Tengo una brocheta, de esta manera, miren, ¿ah? Todos los contornos hasta el filo, hasta el filo, miren, ¿ah? Y voy a retirar el excedente, ¿ya? Arandé un poco, dejo aquí, si hubiera excedente, miren, nada. Entonces, ¿qué hago? Tranquilamente veo, miren, hay que trabajar mayormente con exactitud, ni la espátula se ensucia, ¿no? Con exactitud, ¿para qué? Para poder, ¿saben qué? Trabajar y no estar mucho también desperdiciando el chocolate. Nada. Entonces, yo lo llevo a esta parte baja del frigider. Parte baja del frigider. Listo. Ahora sí que tengo acá, miren, ¿ah? Mi cobertura blanca. Cobertura blanca. Cojo. Igual. Por aquí, lo necesario nomás. Miren, ¿ah? Yo solamente voy trabajando las muestras. Las muestras. Hay cuatro unidades, suficiente. Suficiente. O vamos, un poquito, unita más. ¿Para qué? Para que salga todo en orden, parejito ahí. Acá. Aquí, vamos llevando. Si me faltara, un poquitito. Coloco, un poquitito más. Me falta, pero voy trabajando a medida. Es que trabajar chocolatería es trabajar con tranquilidad. Trabajar con comodidad. Es algo muy delicado trabajar. Entonces, acá. Vibro. A ver, ¿qué hago acá? Tampoco. Tampoco hay nada. Miren. ¿Ya? Y está cubierto todo el molde. Igual me lo llevo para, ah, está todo listo. Y me lo llevo igualmente parte baja del frigider. ¿No? Entonces, ¿qué hago yo? Una manguita que hago las tres cuartas partes de relleno. Como es, esto es una crema repostera. El sabor que ustedes deseen. Las tres cuartas partes. Hundo la, hundo la, hundo la, la manguita, la punta de la manguita. Porque yo no quiero que se quede puntudo. Ahí, miren, ¿ve? Aquí, hundo. Hago esto. Me lo llevo por aquí. Ahí está. Ahora, miren, ya coloqué mi crema repostera. Como les digo, el sabor que ustedes quieran. Y veo que, si vamos a suponer que hay una puntita por ahí, la bajo. Que no vaya, que no choque a los filos del molde. Porque cuando yo pongo la cobertura, si no, y por acá tengo relleno, se sale por aquí. Sello con la cobertura víter. Y la blanca con la blanca. ¿Ya? Cojo. Y. Ustedes también, por mis redes sociales, también vean, para ver todo lo que hago. Entonces, en el Facebook estoy como de Lali Saldaña. Y en la página como Lali Saldaña, simplemente. ¿No? Para que aprendan también un poquito más. Con cariño. ¿Sí se dedican a esto? Nada de ensuciar. Miren. Vibro. Algunas, ¿saben qué? Burbujitas de aire que está llenando el chocolate, por ejemplo. Yo no quiero que se queden los huequitos. Miren acá, miren, globitos. Ahí está. Vibro. ¿Ustedes bien? Y listo. Parte baja del frigider y lo dejo ahí. ¿Ya? Esto también lo guardas. Ahora me voy con la cobertura blanca. Cojo. Sello. Sello. Igual, bonito. Y así no ensucian todo su molde, ¿ah? Y ahora vibro. Miren, yo no retiro excedente, ni la base, ni el sellado. ¿Ves? Exactito todo. ¿Ves? Tengo acá. También te va a hacer ordenadas en qué sentido. Si es grande aquí, le puedo poner las pasas, esto. Si es más pequeñitos, acá las gotas. Y acá también el arroz extruido. Y después le voy a dar otro acabado. ¿Ya? Ya le estaba calentando aquí. Primeramente empiezo con blanco. Yo, por ejemplo, si tengo acá blanco, miren, ¿ah? Blanco. Voy a trabajar aquí las gotas de chocolate. El contraste, mejor dicho, ¿ya? Contraste del color, hablo del color. Por una pequeñez y trabajo aquí, ¿ves? El centrito. Redondeo para que no se vaya fuera del lado. Están trabajadas ya a temperatura ambiente. Cojo las puntitas. Para decorar. Y esto todavía no queda. No acaba ahí. Cojo. Estos están, han estado hechos. Los otros están en el frigideiro. Vayan a confundirse. Ahí está. El arroz extruido. Tres también. Las gotas de chocolate. Cuidado que van a colocar como cualquiera. Tienen que poner la puntita hacia arriba. Vamos de dos en dos y nos vamos con las gotas. Ahí tengo las gotas de chocolate y el arroz extruido. También lo puedo trabajar aquí, porque después le voy a dar el acabado. He escogido las más chiquitas. Miren, un bomboncito y tres manés. ¿Quién no quiere comerse maní? Riquísimo. O las pasas o las almendras. Ahí. 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 ahí está ahora sí un poquito de pan de oro eso le da vida también a nuestros trabajos alcohol de 96 pisco o vodka cualquiera a medida bueno que cae el alcohol también mire ahora que voy a hacer acá miren las puntitas le dan vida tengo unos toquecitos nada más como queda ahora me vengo por acá las almendras no solamente acá el arroz destruido para que resalte aquí las pasas y el manino lo dejamos ahí ahora que voy a hacer acá miren yo he dejado como unas ondas aquí que hice solamente un molde con este de hielo el molde una cucharita lo dejan que congele y lo colocan a la hojita de chocolate un segundito pum levanta retira en excedente pum cae una vez que está seco le he puesto chocolate al filo y le he colocado en las grajeas de colores olor de michelle nada más eso es todo súper fácil aquí tengo una mini torta marmoleada ¿qué pasa? este por ejemplo yo trabajo yo lo trabajo cualquier sabor de queque lo forran he trabajado una partecita de de masa fondant con chocolate con nuestra azúcar limpa al palo y negusa y le trabajo ya enseñé una de esas enseñé cómo se trabaja el marmoleado a ver bueno ya lo repito pero un ratito ya entonces ¿qué hago acá? una vez que he trabajado yo lo trabajo bonito y una voy estirando y lo forro al modelo que ustedes desean el derecho cualquiera de ellos ya listo ahora sí ¿qué tengo acá? una silicona acá tengo una masa con el colorante oro colorante oro o dorado también no hay problema aquí solamente con una tira suficiente de acuerdo al tamañito de la tortita yo voy a hacer también el diseño no puede ser muy grande tampoco ¿no? entonces un pedacito nada más coloco en la mesa yo voy a hacer la segunda una gomita repostera ya entonces tengo todo listo aquí ¿qué hago yo? cojo miren y empiezo yo a presionar todo para arriba una vez que tengo ahí presionan bien aquí también amoldan el filito presionan bien una vez que han presionado bien ¿qué hago yo? en las cinturas entonces así miren voy formando exactamente el molde para que no haya excedentes a eso voy una vez que tengo aquí simplemente retiro y ya está gomita repostera coloco yo voy a cortar ahí redondeo y empato el pan de oro con mucho cuidado no manchar si se mancha igual lo limpio después con mucho cuidado le he pintado color oro también yo voy a limpiar aquí un poquitito se ensució mejor lo mojo con un poquito de alcohol con alcohol tengo por acá tengo por acá por si acaso aquí tengo un punzón todavía me la gomita y voy acá espérense mejor lo cogemos ahí ya que voy a hacer primeramente prefiero el centro para que me salga parejo a ver ahí ya ahora pinto con pan de oro que dice me gusta un poquito ya que hago yo acá por ejemplo cojo aquí un poquito de chocolate no demasiado me voy por las cuatro puntas ya las cuatro aquí los mismos tengo otro no hay uno bueno entonces me voy aquí cogemos bueno como voy a invertir igual ahora me voy con lo blanco ahí está bien y ahora aquí voy a colocar algo que voy a ir colocando hacia arriba yo tengo algo aquí miren trabajado en azúcar también pero le voy a dar movimiento para que no sea muy largo le voy a dar movimiento corto un poco ahí está reduzco y la puntita hacia atrás coloco le cae por aquí miren yo le doy altura altura ahí para que no se vea tan bajo ahora este pequeño continuación puede ser acá hoy se quebró ahora sí le doy un toquecito por ahí con dos botoncitos pequeñitos miren ahí tengo mi torta mini torta miren ahí bien amigos eso ha sido todo por hoy esperemos que les haya encantado nos estamos viendo el próximo martes al mismo horario de siempre cuídense mucho hasta pronto